Bueno, nosotros hemos comenzado la cosecha 2020 de aceitunas para aceite de oliva en un año bastante atípico, un año que tendremos para recordar, ¿no? El antes y el después. Y bueno, como he comentado muchas veces, la gran problemática mendocina es la tala de los olivos. Nosotros cada vez tenemos menos olivos en Mendoza, el productor se va quedando sin rentabilidad y paulatinamente se van vendiendo todas estas tierras para hacer barrios privados. Esa situación que vengo comentando hace ya mucho tiempo, viene acentuándose año a año a tal punto que hoy ya nosotros los que tenemos negocios grandes cerrados en la Argentina y en el mundo ya no podemos contar con Mendoza como una posibilidad de abastecimiento. Es por eso que el 90% de nuestra producción se está comprando a productores de San Juan. Así que estamos importando de otra provincia una materia prima de la cual nosotros éramos pioneros no hace muchos años. Mendoza era pionera en la olivicultura de calidad. Nosotros seguimos teniendo olivicultura de calidad, lo que no tenemos es cantidad. Por eso es que tenemos un grito desesperado hacia nuestros gobernantes para que puedan elaborar un programa un programa en el cual se pueda atraer al inversor a invertir en la plantación de olivos en plantaciones intensivas de riego por goteo, algo rentable como tienen en San Juan, como tienen en Catamarca como supieron hacer también los riojanos, como se ha hecho en Neuquén. Todas las provincias han desarrollado la olivicultura menos nosotros, que hemos sabido muy bien perderla. Así que instar a que nos escuchen ya que podamos recuperar nuestra olivicultura. Bueno, nosotros estamos 24 horas en molienda produciendo en el medio de esta pandemia con todas las limitaciones del caso y con todos los cuidados del caso, pero bueno, no hemos dejado ni podemos dejar de elaborar porque este es nuestro momento de producción con el cual nosotros llenamos la fábrica para abastecer el mercado todo el año. Si nosotros hoy no producimos, no tenemos aceite en todo el año.